La administración que ahora conocemos y es una ciencia, les había manifestado que hay varios enfoques, varias escuelas que han ido aportando, pero nosotros hemos ido viendo las más importantes y los aportes que hasta ahora nosotros vamos aplicando y que sobre todo ayudan más a lo que es la parte en cuanto al área de salud se refiere. Entonces ahora vamos a ver un tema que está referido justamente al último enfoque.